Hoy voy a preparar un delicioso cheesecake de chocolate y con solamente 4 ingredientes puedes preparar esta delicia de postre. Así que acompáñame a ver la preparación. Y bueno amigos, lo primero que necesitamos son 90 gramos de mantequilla y 22 galletas Oreo. Esos ingredientes los vamos a ocupar para la base de nuestro cheesecake. Vamos a abrir las galletas por la mitad y les vamos a quitar esa deliciosa cremita que traen como relleno. La vamos a poner en un platito porque en un momento la vamos a necesitar. Ahora vamos a poner las galletas Oreo ya sin el relleno en una bolsa de plástico y con un rodillo las vamos a quebrar hasta hacerlas polvo. También puedes hacer este paso en un procesador de alimentos o en tu licuadora. Y una vez que las galletas ya estén bien molidas las vamos a poner en un recipiente. Yo las voy a poner en el mismo plato donde las tenía. Ya lista la galleta, ahora necesitamos llevarnos nuestra mantequilla a derretir por 20 segundos al horno de microondas. O también lo puedes hacer a baño maría si no tienes un horno. Una vez derretida la mantequilla la vamos a mezclar junto con la galleta que ya tenemos molida. Y así es como queda la galleta con mantequilla, queda como si fuera una masita. Ahora la vamos a pasar en el molde donde vamos a preparar nuestro cheesecake. Yo voy a usar un molde de 8 pulgadas o 20 centímetros y en el fondo le puse un pedacito de papel encerado. Vamos a poner nuestra galleta en el molde y vamos a distribuirla por todo el fondo tratando de que nos quede una capa parejita. Y listo amigos, así es como queda la base de galleta. Ahora nos vamos a llevar nuestro molde al refrigerador mientras preparamos el relleno de nuestro cheesecake. Ahora para preparar el relleno de nuestro cheesecake vamos a necesitar 2 barritas de queso crema cada una de 226 gramos. También vamos a ocupar 2 tazas de chocolate, yo estoy utilizando chocolate semiamargo que en total son 340 gramos. Y por último ocuparemos la cremita o el relleno que le quitamos a nuestras galletas Oreo. Lo que necesitamos hacer es llevarnos el chocolate a derretir al horno de microondas en intervalos de 20 segundos o también lo puedes hacer a baño maría. Una vez que el chocolate ya esté derretido vamos a dejarlo por un ladito y en un tazón o en un recipiente amplio vamos a poner las 2 barritas de queso crema. Ahora con nuestra batidora vamos a comenzar a batirlo por alrededor de unos 5 minutos o hasta que nos quede bien cremoso. También es importante que el queso esté a temperatura ambiente para que no batalles mucho al estarlo batiendo y no te queden grumitos en la mezcla. Y una vez que el queso esté más cremosito, más suave, ahora le vamos a agregar la crema o el relleno de las galletas. Lo vamos a batir por unos 30 segundos nada más. Ya por último le vamos a agregar el chocolate que ya tenemos derretido mientras seguimos batiendo. Ya que agregamos todo el chocolate vamos a batir hasta que todo se mezcle muy bien y limpiando de vez en cuando el tazón para asegurarnos que no se quede nada sentado y que todo se mezcle muy bien. Después de unos minutos, ya cuando el chocolate se ha integrado muy bien a los demás ingredientes, así es como queda el relleno de nuestro delicioso cheesecake. Como puedes ver queda bien cremoso, bien firme. Ahora nos vamos a traer nuestro molde que tiene la base de galleta del refrigerador y ahí vamos a poner nuestro delicioso relleno. Vamos a tratar de emparejarlo un poquito y si quieres te puedes ayudar con una espátula para que te quede mejor. Y bueno amigos, como este cheesecake no lo preparamos en horno, tampoco lleva grenetina, ahora necesitamos llevarlo al refrigerador mínimo por unas 5 horas o si quieres lo puedes dejar refrigerándose toda la noche. Créeme que mientras más tiempo esté en el refrigerador, su consistencia va a ser mejor porque va a quedar más firme y así va a ser más fácil cortar las rebanadas. Y después de unas horas mi cheesecake ya está listo, yo lo dejé solamente por 6 horas en refrigeración. Y ahora vamos a desmoldarlo, vamos a irlo despegando con mucho cuidado del molde, yo me voy a ayudar con una espátula. Se acuerdan que le pusimos papel encerado al molde, eso nos va a ayudar a sacarlo de la base sin que se rompa, así que con mucho cuidado lo vamos a levantar. Y poco a poco le vamos a ir despegando el papel encerado mientras lo ponemos en el plato donde lo vamos a presentar. Y listo amigos, así es como nos quedó nuestro delicioso cheesecake de chocolate, ahora vamos a decorarlo, yo le puse un poquito de crema batida y también unos trocitos de galletas Oreo. Y listo amigos, ahora sí a disfrutar de este delicioso cheesecake que queda muy cremoso con un sabor delicioso y como viste se prepara súper fácil. Así que muchísimas gracias por ver este video, espero que esta receta te haya gustado, nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!